De un gran corazón, una gran canción El sueño no se acaba Lirio, lirio, monadito Prendido de pecho en pecho ¿Cómo quieres que te olvide Si me sigues engañando? Ya no sufras, Maxi Por un corazón falso No hay que perder la esperanza Así con sentimiento a vencer Pero sin llorar Lirio, lirio, monadito Prendido de pecho en pecho Así son mis sufrimientos Solo son lloras que acaban Ay, lirio, lirio, lirio moradito Sin agua te riego Como florezco yo Ay, lirio, lirio, lirio moradito Sin agua te riego Como florezco yo ¿Y por qué sufres? A quienes hacerlos feliz Vamos a vencer Eso Y con la orquesta nueva revelación de Cajacambo Cajacambo Eso, 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 eso Así Otra Para ese corazón jugador De la selección Oiga Sí Así, así, así Otra más ¡Ey! ¡Gózalo! Y los amigos de Ocros Así ¡Gózalo!